La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió a integrantes de asociaciones de discapacitados para pedir por los derechos y accesibilidad, cuestión que aún en muchos aspectos no se cumplen. Fue una reunión para hablar acerca de lo de siempre, de repetir los mismos argumentos que venimos sosteniendo hace más de 10 años. Y bueno, una de las cosas que nosotros pedimos unánimamente ha sido el tema del pedido con urgencia de que Santa Fe tenga la ley de educación, que es la única provincia de la Argentina que no tiene ninguna ley de educación. Y que bueno, los formatos, por ejemplo, para ir diagramando los formatos que vienen a ser una educación para todos, se habló de una sola escuela, se habló del abandono sostenido, porque es un abandono y vulneración, de que tenemos las familias con chicos con discapacidad en la escuela. ¿Por qué abandono? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos que ir tocando las puertas a las escuelas para que nos reciban, a las escuelas tanto públicas como privadas. En la mayoría, nuestros hijos están hoy por hoy en la escuela pública. Preguntarnos por qué invitar a la investigación e intervención de las escuelas privadas. ¿Por qué no tienen alumnos con discapacidad? ¿Será que ninguna familia con hijos con discapacidad les ha tocado la puerta? ¿O por qué no tienen? ¿Cómo justifican no tener alumnos con discapacidad en sus escuelas? Y si tienen escuelas a partes especiales, ¿por qué no justifican trayectorias educativas compartidas? En sumo caso, tener chicos en una sola escuela. Porque también esto de las trayectorias compartidas no se sostiene para muchas familias de ir de un lugar al otro por el tema de la despertenencia. Nosotros estamos buscando, más allá de tener el acceso a la educación, es decir, tener, estar inscrito a la educación, que nuestros hijos no queden en el abandono. ¿Por qué en el abandono? Porque muchas veces no se trata solamente de compartir un espacio y sentar que se sienten y que vengan con el cuaderno blanco. Necesitamos que la provincia y la nación hagan contenidos. Se estuvieron repartiendo libros en estos años, sobre todo los de la pandemia, obligatorios de contenidos. Sin embargo, no se visibilizó a lo que viene a ser la colectiva de las personas con discapacidad. Necesitamos contenidos para personas sordas, para personas autistas, personas con desafíos de aprendizaje en realidad. Y nosotros lo pedimos que estén en plataforma, no solamente impreso, sino en la plataforma de Drive, Classroom, que se puedan empapar. Y también pedimos estos mismos materiales que estamos pidiendo, que lo puedan tener al inicio de clase, que se pueda diagramar, y que el docente de aula pueda también tener un manual y que se pueda empapar de estos contenidos, para poder tener la trayectoria con nuestros hijos.